El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. I love it's forever. I love it's forever. I love it's forever. Bienvenido a una edición más de Hit Forever. Soy Jerry Marzán y te voy a estar acompañando en esta hora. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitada de hoy es una actriz venezolana reconocida y recordada por las novelas de la época de oro de Venezuela. Novelas como Cumbres Borrascosas, Emilia y Sueño Contigo, entre otras. Acapararon la atención en Puerto Rico y toda Latinoamérica. Hoy día es una mujer transformada por el amor de Dios y que produce y actúa en proyectos que no vayan en contra de sus valores. Y se dedica a llevar el mensaje de salvación a través de su programa de radio, Ni Más Ni Menos. Hit Forever se engalana con la presencia hoy de Luz Peraza. Bienvenida, hermana Luz, a Hit Forever. Muchísimas gracias, Jerry. Un placer estar en tu programa tan reconocido y tan escuchado por tantas personas. De verdad que es un gusto compartir contigo. Muchas gracias por invitarme. El gusto y el placer y el gozo de nosotros poder tenerla en este día. Mucha gente, hermana Luz, conoce su trabajo, su trayectoria actoral, pero a lo mejor pocos conocen la historia de todo, todas esas novelas, todo ese éxito. Y de eso hoy vamos a hablar. ¿Dónde nace Luz Peraza? Yo nací en Caracas, Venezuela. Mi mamá era de Valencia, Venezuela, y mi papá de Huarico, Rioguita. ¿Y qué recuerdo tiene de su niñez? Pues, de mi niñez recuerdo que en mi casa siempre había música y eso para mí es algo muy importante. La música llenó mi vida y siento que fue lo que me hizo tener una infancia muy feliz. Mi mamá siempre decía que el que cantaba era feliz. Hoy día yo digo que el que es agradecido es feliz porque está enfocado en lo que tiene, en lo que ha logrado y todo eso, y no en lo que no tiene ni ha logrado. Pero sí, lo más lindo que recuerdo de mi casa es eso, la música. En todo momento, si mi mamá estaba haciendo oficio, estaba cantando, si mi papá llegaba del trabajo, llegaba a sentarse con su guitarra, a cantar. Cuando nos reuníamos todos, mis hermanos, uno tocaba guitarra, el otro tocaba el arpa, la otra tocaba el cuatro, una de mis hermanas canta muy lindo. En fin, siempre estábamos con música en la casa. Qué tremendo. Sabemos que comienza en este ambiente, ¿verdad? del espectáculo, a través de un concurso de belleza, Miss Venezuela. ¿Cómo llega el Miss Venezuela? ¿Era algo que usted anhelaba, que usted añoraba? No, fíjate, Jerry, que al contrario de la mayoría de las Misses, yo no nunca soñé con ser Miss y eran mis padres los que querían que yo concursara porque sabían que eso podía cambiarme la vida para bien, ¿no? Según sus conceptos, sus preceptos, ellos querían que yo destacara, ellos sentían que yo era muy bonita. Y bueno, yo por complacerlos a ellos me metí finalmente en el concurso, pero entonces vi que ellos cambiaron mucho con el muchacho que era mi novio y que fue el padre de mi primera hija. Desde que empecé en el concurso, ¿no? Desde que empecé en el concurso, ¿no? Todo eso recuerdo que yo estaba con un pañuelito en la cabeza porque tenía el pelo empegostado de la laca del peinado que me habían hecho para el concurso y no me había dado chance ni siquiera de sacármelo y volvérmelo a arreglar, ¿no? Pero lo cierto es que estaba así, cansada, y finalmente cuando se fueron todos, entró este muchacho que era mi novio. A él le permitían visitarme y solamente me dejaban ir a una heladería que quedaba muy cerca y teníamos que estar de vuelta en media hora máximo. Entonces, cuando él finalmente entra, después que se fueron todos los periodistas, yo le digo, vámonos para el patio de atrás, que teníamos un porchecito allí y mi papá vino y se nos sentó enfrente con un periódico, pero muy cerca. Entonces, yo le dije, bueno, papá, en vista de que no hay nada de privacidad, nos dejas ir a comer un heladito como siempre. Y me dijo, no. Y yo le dije, ay, ¿por qué no? Me dijo, bueno, porque ya tú no eres el Luz Peraza, tú eres mi Venezuela y no te puedes andar exhibiendo por ahí. Y yo le dije, pues, papi, aunque yo tenga siete coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza. Entonces, él no encontró qué más decirme y tiró el periódico y dijo, bueno, váyanse, pues. Entonces, mi papá era un hombre de temperamento, ¿no? Entonces, yo le dije al muchacho, le dije, vámonos. Pero en el camino, él me dijo, si esto es ahorita, tú te imaginas si llegas a ganar en Miss Universo, no te van a dejar ni asomar a la ventana. Entonces, eso me dio un poco de temor, ¿no? Pensaba, oye, es verdad, la verdad es que están procediendo de una manera que no me ha gustado en muchos aspectos. Entonces, me dijo, vamos a casarnos. Y yo lo pensaría, no sé, tres minutos, cinco minutos, dieciocho añitos. ¡Guau! Y le dije que sí. Entonces, nos pusimos a buscar a un amigo de él, cuyo padre era juez. Y mientras estábamos en esa búsqueda, pues, llamé a la casa y dije, no voy a regresar hasta que me case, porque ya no quiero seguir en esto. Y me dijeron, pero tú estás loca, no sé cuánto. Y lo cierto es que conseguimos finalmente otro juez, porque encontramos al amigo de él, cuyo padre era juez, pero el padre estaba de vacaciones. Entonces, él nos llevó donde otro señor y él estaba saliendo para un matrimonio y nos dijo, si vienen aquí a las siete de la mañana, yo los llevo a Baruta y los caso. Y así hicimos. Solo que no sabíamos que él le iba a avisar a un periódico muy importante de allá. Entonces, ahí se armó el escándalo. Eso fue un oficiero. Hermana de luz, párelo ahí. Esto está interesante y se pone mejor, pero nos tenemos que ir con música. Así que usted no que se mueva, que esto está, mire, que está interesante. Jorge, llévatelo con música. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, y es tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Dado soy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas. Como nosotros, perdonamos al que nos ofende, Padre nuestro, Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Tuya es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el reino. Porque tuyo es la gloria, por siempre, amén. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, por siempre, amén. Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro. Y continuamos con este tu programa, Hit Forever, hoy con Luz Peraza. Estamos viendo la foto, hermana Luz, de cuando usted salió a mis Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces se casa y ¿qué pasó? ¿Qué pasó para ir a mis universos? ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente tuvimos que dormir los cuatro en un carro en la Plaza Venezuela, un lugar de allá de Caracas, cuando todavía se podía porque había un poquito más de seguridad de lo que hubo después de eso. Pero lo cierto es que con la misma ropita y todo nos fuimos a donde el juez, él y los dos amigos, que habíamos encontrado uno para que fuera testigo, para que fueran los testigos del matrimonio y nosotros dos. Y entonces después que me casé, fui a la casa sola. Él se quedó en casa de los amigos y me dejaron a mí en la casa. Entonces, por supuesto, en mi casa parecía que había pasado un huracán. De verdad, estaban todos sin dormir, estaban todos trasnochados, curiosos. Mucha gente molesta conmigo porque al parecer, y yo no sabía, con las mises como que hay mucha gente que hace apuestas. Y entonces, claro, habían ganado cuando yo gané los que apostaron por mí. Y luego, cuando renuncié, la gente les dijo no, les dijo no, devuélvanme mi dinero. O sea, que renunció al concurso. Sí, renuncié al concurso porque una vez que estoy casada, no puedo ser Miss Venezuela, sino sería Mrs. Venezuela o Señora Venezuela, no Señorita Venezuela. Pero lo cierto es que ahí comenzaron las diocidencias, como llamo yo, de mi vida. Una de esas diocidencias, aparte de todo el escándalo que se armó, entonces me convertí como en un producto publicitario número uno. La primera diocidencia que yo, de la que yo hablo, es que Chelo Rodríguez, la que iba a ser los tracaleros, quedó embarazada. Y ellos me ven a mí con todo ese espectáculo de medios y dicen, oye, nos convendría tener a esa muchacha en la película para que la gente vaya a verla. Para hacerle publicidad, ¿no? Y entonces me llamaron y me hicieron la prueba y es cuando yo descubro que tengo talento para la actuación. Entonces fue maravilloso, hice esa película, yo puse las condiciones porque ellos me llamaron a mí. Entonces habían varios desnudos y solo permití una cosita así como de espaldas, como si no tuviera nada adelante, pero yo tapadita toda. Y luego me llamaron de Benevisión por otra diocidencia. Se había ido Lupita Ferrer, que era su, digamos, protagonista por excelencia. Se había ido a Hollywood a probar suerte allá y ellos estaban buscando una protagonista. Ada Riera había quedado embarazada. La otra que trabajaba con ellos se había ido para otro canal. Entonces ellos me buscaron a mí y quisieron ponerme a protagonizar de una vez. Y yo les dije, ustedes están locos, yo no soy ni actriz. Pero me fueron preparando y yo fui estudiando. En realidad, Cumbres Borrascosas la hice así. Como quien dice, me montaron en el caballo y eché a andar. Estamos viendo una promo de Cumbres Borrascosas. No sé si la ve allá. Dice, un amor que trasciende más allá de la muerte. Cumbres Borrascosas. Elus Peraza, junto al galán de aquella época, de todas las novelas venezolanas, José Bardina. Así es, así es. Y fue un trabajo muy lindo porque lo hicimos todo en estudio. Fue una experiencia maravillosa para mí. Yo no sabía ni cómo se hacían todas esas cosas. Hicimos montañas, lluvia, perros. A mí me enterraron dentro de una urna en un estudio para esa novela. O sea, fue muy interesante, pero las horas eran fuertes. Salíamos a veces a las 5 de la mañana, desde temprano en la mañana del día anterior. Eran fuertes los horarios de grabación. ¿Usted había soñado algún día con ser actriz o no? ¿O fue que usted llegó? No, por eso te digo, son las biocidencias de mi vida. Dios me trajo así a todo esto. Y lo afortunado es que como me llevo de esa manera, yo tenía mis valores que me habían inculcado mis padres. Y como ellos fueron los que me llamaron, fui yo la que puse las condiciones. Entonces, a partir de ahí, yo continué poniendo las condiciones. Y yo decía, no, a mí no me tienen que hablar así. ¿Usted por qué me habla así? No me falta el respeto. Y entonces me decían, pero si tú no eres actriz, ¿qué eres? Yo le decía, yo soy un ser humano y tengo brazos, piernas y tengo un cerebro y yo puedo hacer lo que sea que yo me proponga hacer. Y bendito sea Dios que me lo he probado y se lo he probado a la gente. Porque sí, después de un tiempo en el Canal 8, que enviudé de mi segundo esposo, yo me vine a los Estados Unidos para donde mi hermana. Y estuve trabajando primero en una tienda de ropa donde me pusieron en la parte de firma, por la elegancia y la cosa. Entonces, me fue muy bien ahí. Y luego, por los documentos, me fui a trabajar en la Embajada de Venezuela en Washington. Había un puesto allí y yo pude trabajar como secretaria un tiempo. Y ahora, pues, estoy trabajando como creativo en CBC La Voz. Tengo un programa de radio. De eso vamos a hablar ya ahorita, pero nos vamos con una pausa musical y esto está interesante. Así que Jorge, ¡llévatelo! Para los que sufren en silencio, para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti, ¿qué dices que no puedes? Que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu fado. Alza tu mirada Y no pierdas la esperanza Alza tu mirada Que la vida no se acaba Para aquel que lucha día tras día Y que ha puesto su confianza Y que ha puesto su confianza en el Señor Para los que esperan Siempre hay resultados Para los que esperan en Dios Alzarán sus alza Alzarán sus alas como aria Correrán Y no se cansarán Y no importa cuánto dure su jornada La fatiga no les vencerá Alza tu mirada Y no pierdas la esperanza Alza tu mirada Que la vida no se acaba Nada te detendrá Si pones tu mirada Llénate Llénate Verás que vamos a cruzar Para ti Que escuchas este canto Y has pensado, no podré cruzar Sin temor, extiéndeme tu mano Que juntos vamos a llegar Bueno mi gente, hoy en Hit Forever Eluz Peraza, esto está interesante Eluz, vamos a ver varias fotos que quiero saber Que me comentas, estamos viendo Una con Eduardo Serrano Creo que esa era la novela Emilia Sí, esa foto es de la novela Emilia Una novela que tuvo muchísimo éxito Y claro, teníamos un elenco de respaldo impresionante Aparte de que la historia fue escrita por Delia Fiallo Entonces sí, tuvo muchísimo éxito Estamos viendo ahí con... Ahí estoy con Luis Abreu Luis Abreu En el canal 8, sí, en el canal del estado de allá de Venezuela Pero también tuve ocasión de hacer unas 8 novelas ahí Y muy interesantes todas Y estamos viendo otra Sueño contigo con el Puma, ¿verdad? Sí, sueño contigo con José Luis Rodríguez Esa fue una novela corta de 30 capítulos Que escribió la renombrada Pilar Romero Que por cierto, con el hijo de ella Hice ahora una obra de teatro Que él escribió junto con su esposa Aquí en una iglesia de Miami Porque tocamos temas muy lindos Para el mercado cristiano y para todo el mundo Porque hablamos de la ira, del temor y del ego Muy buenos Entonces son muy interesantes Muy buenos temas Ok, Eluz Dios te permite llegar a todo ese éxito Que como usted decía Usted nunca soñó llegar al mercado del espectáculo A ser Miss Venezuela A ser una actriz Pero Dios le permite llegar a todo eso Cuando está envuelta en todo eso ¿Era feliz? ¿Se sentía realizada? ¿O qué le faltaba a Eluz? En realidad yo diría que me sentía muy bien Y me sentía realizada Porque estaba volcando en la actuación Esa parte creativa que yo siempre tuve A mí me encantaba hacer manualidades A mí me encantaba bordar, tejer Entonces actuar era un arte Y por eso me sentía feliz Me sentía feliz actuando El medio no necesariamente me gustaba No me llevaba muy bien con mucha gente No me gustaba estar saliendo a las fiestas Que normalmente se presentan Cuando uno está en ese medio Pero sí, evidentemente muchas veces fui Y muchas veces salí Y pues uno ve un poco de todo Uno llega a ver un poco de todo Y a veces uno se deja llevar En el sentido de sobre todo Yo pienso que en lo que más fallé yo Fue en tener muchas relaciones ¿Por qué? Porque estaba buscando el amor Estaba buscando un amor como el de mis padres Que fue un amor que desde que se conocieron Hasta que murieron Estuvieron casi 60 años de casados Y a mí no se me dio Lamentablemente no escogí bien Las razones que se presentaron Para la separación Eran fuertes en todos los casos Y pues me dejé llevar también Por el mundo En el sentido de que Bueno, tenía relaciones Que no eran apropiadas para Dios Pero es que no era cristiana Tampoco no tenía a Dios en la ocasión Aunque siempre creía en Dios Y él siempre estuvo ahí para mí Porque cuando me metí en los problemas Y cuando estaba allá Que no hallaba como salir O que me sentía mal Con lo que estaba haciendo Yo acudía a Dios Y él me respondía Porque él es así de generoso Y de amoroso y de amable Y bueno Te voy a dejar que sigas preguntando Porque si no me voy Esto es interesante ¿Y cómo llega Luz Peraza A conocer A Jesús? Exacto Bueno, eso te iba a decir Cuando nos vinimos aquí A Estados Unidos Ya esta última vez Que fue en el 1999 Mi hija menor Todavía no se había graduado De bachillerato Entonces El colegio que le correspondía No me gustó mucho Cuando le di la vuelta Dije No, veo gente Un poco agresiva Y yo no quiero dejar A mi bebé Porque era mi bebé De 18 años Pero era mi bebita 17 años Entonces Le busqué un colegio privado Y resultó que era Un colegio cristiano Miami Christian School Sin embargo Eso no fue Ella ahí consiguió A una niña Con la que había estudiado Primaria Y le fue maravillosamente bien Pero cuando se graduó La universidad que le toca Es la de Tallahassee Eso me queda A 8 horas De acá de Miami Los vuelos para allá Eran muy costosos Entonces Cuando yo supe Que ella iba a estudiar allá Yo le busqué el apartamento Y todo Con su Con una amiguita Que se graduó con ella Y que ambas eran Por el estilo Yo era amiga De la mamá De la niña De Nicola Y Yo me arrodillé Por primera vez Y le pedí a Dios Que por favor Me la protegiera Que no me la dejara Caer en malos En malas juntas Que no me la fuera Dejar Que nadie me la desviara De sus buenos caminos Hermana Luz Vamos a ver Cuál fue la contestación De esa oración En unos minutos Nos vamos con pausa musical Jorge Llévatelo Que esto se pone Mejor Buenísimo Hoy doy gracias al cielo Por sus bendiciones Son incontables Son incontables Me ha dado una nueva vida Muchas ilusiones Tan importantes Como no agradecer El gesto de atender A mi necesidad Sanar mi humanidad Y hoy mi corazón Le canta esta canción Por sus bondades Y su gran amor Para él Para él Para él Todo lo que tengo en mi vida Es para él Para él Solo de él provienen mis fuerzas Todo es para él Para él Para él Para él Para él Y su misericordia Todo lo renueva Como no agradecer El gesto de atender A mi necesidad Sanar mi humanidad Y hoy mi corazón Le canta esta canción Por sus bondades Y su gran amor Para él Para él Para él Para él Todo lo que tengo en mi vida Es para él Para él Para él Para él Solo de él provienen mis fuerzas Va más allá De mi pensar De cual sea mi realidad Puedo alcanzar En su verdad Todas sus promesas Él no fallará Te lo 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 fallará Para él Para él Para él Para él Para él Para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él, para Él, solo dentro vienen mis fuerzas. Para Él, para Él, para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él, todo lo que tengo en mi vida es para Él. Es por Él, solo de Él, solo de Él provienen mis fuerzas, todo es para Él, para Él, para Él. Y como siempre queremos saludar a nuestros auspiciadores, la gente linda de Floristería Pétalos en el pueblo de Bayamón, en el 787-785-3737. A Lili's de todo un poco especializados en entremeces. Mire, en los mejores bizcochos usted consigue a Lili en el 787-943-7830. Y como siempre les digo, mi gente, búsquenos en nuestras redes, vaya a Facebook, busque Hits Forever y le da like. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube y dele a la campanita y usted no se mueva, que Hits Forever continúa. ¡Suscríbase a nuestro canal de YouTube! Tú eres el amor de mi vida, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. No te cambio por oro ni plata, no te cambio por ninguna riqueza, tú eres, eres mi todo Dios. Tú eres el amor de mi vida, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. No te cambio por oro ni plata, no te cambio por ninguna riqueza, tú eres, eres mi todo Dios. No tomaré sin ti otro paso, pues no podría seguir. No viviré sin ti, porque no tendré la fuerza, Señor, si tú no estás. Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, tú eres mi esperanza, tú eres, eres todo para mí. No te cambio por oro ni plata, no te cambio por oro ni plata, no te cambio por ninguna riqueza. Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. No te cambio por oro ni plata, no te cambio por ninguna riqueza, tú eres, eres mi todo Dios. No tomaré sin ti otro paso, pues no podría seguir. No viviré sin ti otro paso, pues no viviré sin ti, porque no tendré la fuerza, Señor, si tú no estás aquí. Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. No te cambio por oro ni plata, no te cambio por oro ni plata, no te cambio por ninguna riqueza. Tú eres el amor de mi vida, tú eres todo para mí. Tú eres, eres mi todo, amor de mi vida, tú eres todo para mí. ¿Dónde estás? Y continuamos con nuestra invitada Eluz Peraza Eluz, te arrodillas Haces una oración ¿Y qué pasa? Jerry, que me doy cuenta Que definitivamente cuando nos rendimos Totalmente al Señor Él nos responde, pero de una manera impresionante Fíjate que En dos oportunidades que no pude ir El fin de semana a visitar a mi hija Ella fue a unas fiestecitas Y me llamó disgustada Me dijo, ay no mami, esto es horrible Aquí la gente toma, pero para marearse No toman como para compartir y socializar Que nosotras lo hacíamos Nosotras nos tomábamos un traguito Y hacíamos una fiestecita Pero no era cuestión de emborracharnos Entonces me dijo, así que no me gustó Pero me conseguí un grupo Que me invitó a jugar voleibol Y otras actividades que no tienen involucrado Ni el alcohol, ni drogas, ni nada Le dije, ay qué maravilla, mi amor ¿Y quiénes son? Y me dice, las cruzadas estudiantiles por Cristo Campus Crusades for Christ Entonces yo dije, bueno, oración respondida Sin embargo, siempre digo Y siempre lo confieso Porque lo primero que le dije fue Bueno, tampoco te me vayas a convertir En una fanática Pero bueno, eso es lo que sucede Generalmente cuando uno todavía está en el mundo Uno todavía no ha entendido Y le parece que la gente Que se pone Que se hace cristiana Se vuelve como fanática Pero sí, ahora yo soy fan de Dios Yo soy fan de Jesús Y estoy alabándolo todo el tiempo Y dándole gracias Porque luego la visitaba Y ella estaba en un estudio bíblico Luego la acompañé a la iglesia Y me convertí Yo también entendí Se me cayeron las escamas de los ojos Como digo yo Y entendí que no es un Dios lejano Ni es un Dios que está ahí Para que lo llamemos cada vez Que tenemos una emergencia Como una llamada del 911 No, Jesús está ahí Y siempre responde Porque nos ama muchísimo Pero Él lo que quiere Es que tengamos una relación estrecha con Él Y eso es lo que he logrado Y a partir de ese momento Yo quería servirle Yo quería por agradecimiento De lo que Él había hecho por mí Porque déjame decirte Que si tú estás escuchando esto Y no has recibido a Cristo en tu corazón Jesús murió en la cruz Por ti también Para que tengas la posibilidad De tener la eternidad a su lado Si lo recibes en tu corazón Si crees en Él En su muerte En su resurrección Y te arrepientes de tus pecados ¿Cómo fue ese día Que aceptó a Jesús? ¿Me puedes contar un poquito? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó? Sí, pues Hicieron el llamado en la iglesia Y yo me sentí muy conmovida Y yo decidí pasar adelante Y aceptarlo como Señor y Salvador Y a partir de ese momento Leía mucho mi Biblia No te voy a decir que en mí Fue un cambio totalmente radical Porque tengo que confesar Que por momentos Seguía cayendo en cosas Que no debía Como a veces una mala palabra O a veces una reacción de rabia Y eso Todas esas cosas me hacían sentir mal Me sentía convicta Cada vez que las hacía Porque yo quería servirle a Dios Y quería ser una imagen mejor para Él ¿No? Ahora hoy día En mi programa de radio Invito a todo el mundo Que sean la mejor versión de sí mismos Que es lo que he tratado de lograr Siempre para nuestro Dios Pero claro Hay conversiones que son así De un momento para el otro Y ya la gente se transforma totalmente Como que el Espíritu Santo Los llena de una manera Que les saca el espíritu de ellos de dentro Pero habemos otros Que vamos cambiando poco a poco Y ahí Es cuando yo digo Como esa escritura Creo que es de segunda Ahorita no me voy a acordar Pero que dice Y nosotros todos Sin velo Con la cara descubierta O algo así Nos estamos mirando al espejo Y vamos cambiando poco a poco Como por el Espíritu del Señor Esa es una de las escrituras Que yo más me aferraba a ella Porque yo decía Ok, estoy cambiando poco a poco No me tengo que sentir Que ya fallé Y que no lo voy a hacer bien La gente se cree que Por ejemplo Cuando Bueno, yo no quiero aceptar al Señor Porque tengo que cambiar esto Tengo esto Y esto es tan fácil Porque el Señor lo que te dice Ven con tus cargas Ven como eres Y yo me encargo De lo demás Y Dios te va Transformando Poco a poco Pero La gente a veces Se pone una presión Que Dios No se la pone a uno Exactamente Sí, eso es Yo le digo a la gente Lo mismo Yo le digo Mira, tal como estás Y con todo lo que has hecho Dios sabe quién eres tú Dios sabe lo que tienes En tu corazón Pero si tu deseo En tu corazón Es servirle a Él Y estar bien con Él Él te va a ayudar ¿Qué puede decirle A toda esa gente Que la está viendo ahora En este momento Que a lo mejor está en ese Lo hago o no hago Tomo la decisión No, porque Es que si Tomo la decisión Tengo que cambiar Tan rápido esto ¿Qué le puede decir A esa gente Que la está viendo? Le voy a decir Lo que le digo yo A las personas Mira Tienes la posibilidad En este momento Porque si mueres Y resulta que no lo hiciste Y era verdad Ahí En ese momento No sé si tengas El chance de hacerlo Pero si tienes La oportunidad En este momento Aunque no sea verdad No va a pasar nada Pero vas a tener La seguridad De que si es verdad Recibiste a Cristo En tu corazón Y vas a pasar La eternidad En un lugar Maravilloso A su lado Un momentito Que nos vamos Con música Pero regresamos Jorge Llévatelo Yo quedé muy lastimada Con las ramas Quebrantadas En momentos De sequía Y aflicción En mi corazón Como duda Que se arrastra Por ti Me nacieron Alas Y sufrí El proceso De transformación Los demás Que no entendían De mi aspecto Se burlaban Pero hoy Comprendo Tu propósito Antes rodaba Y ahora Tengo alas Me has regalado Una nueva temporada Este es mi tiempo Y ahora nada Detendrá Mi crecimiento Mostraré El retoño De lo que Tú has hecho En mí Este es mi tiempo Y seré la flor Más bella De tu reino Y perfumaré La casa De mi dueño Este es mi tiempo Este es mi tiempo Hoy quiero ser La fombra De tus pies Y que las abejas Te lleven mi miel Hoy quiero ver Los frutos comer Y ser tu deleite Al verme crecer Hoy quiero ser La fombra De tus pies Y que las abejas Te lleven mi miel Hoy quiero ver Los frutos comer Y ser un alimento En tu mesa Mi rey Este es mi tiempo Y ahora nada Detendrá Mi crecimiento Mostraré El retoño De lo que Tú has hecho En mí Este es mi tiempo Y seré La flor Más bella De tu reino Y perfumaré Y perfumaré La casa De mi dueño Estás mi tiempo Estás mi tiempo Ojo Estás mi tiempo Estás mi tiempo Hermana Luz, perdone que la interrumpí. Usted estaba diciéndome que estaba contenta con lo que hizo con Jessy, ¿verdad? ¿Así que se pronuncia? Yes, he is. Yes, he is. Es que yo soy malo para el inglés. Usted lo sabe decir mejor que yo. Y lo que sucede es que como eso se originó en Inglaterra, le dejaron el nombre en inglés. Ok. Y estaba hablando de que estaba contenta porque podía llevar cosas con valores, ¿verdad? Que era lo que Venezuela había perdido. Así es. Así es. Yo considero que lamentablemente lamentablemente por la falta de valores, por el hecho de que era una costumbre decirle a los muchachos, pica adelante, tienes que ser más vivo, haz esto, haz lo otro. Y llegó el momento en que la gente tenía un precio, se dejó engatusar por el dinero, sin importar los valores. Entonces, ahorita lo que tenemos realmente en Venezuela es un narcogobierno y es consabido. O sea, lo digo porque es verdad, es noticia, es lo que se sabe, que están traficando drogas y por eso ni siquiera le hacen mantenimiento a los recursos naturales que tiene el país. Entonces, ¿por qué? Porque hay más dinero en las drogas. Entonces, qué feo, ¿no? Que se hayan vendido a una cosa que hace tanto mal, además. Y yo creo que es algo que está pasando mundialmente. Lamentablemente, mundialmente, nuestros países están perdiendo los valores, la gente está perdiendo los valores. Y lamentablemente, pues, estamos viendo lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino yo creo que hoy en día mundialmente. Sí, hay una agenda que está tratando de agarrar toda Latinoamérica con esa misma guía. Sé que también tiene su programa de radio, que estamos viendo una foto ahora. Su programa Ni Más Ni Menos. Ni Más Ni Menos. La medida justa por CBC La Voz. Una iniciativa de Christian Vision. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el programa? ¿Entrevistas? Es un magazine. Es un magazine, sí. Tengo diversos tópicos, tengo diversos segmentos. Invito a veces a personas a entrevistarlas, sobre todo talentos jóvenes, para promocionarlos. Y tengo un segmento que es de cocina, porque me encanta la comida y las recetas y hablar de cosas saludables. Ahora tengo un segmento de salud y belleza, donde doy tips de salud y tips de belleza también. También tengo un segmento de estrés, de menos estrés, porque tenemos que combatir el estrés, porque el estrés no trae nada bueno. Eso es así. Y así tengo temas muy actuales, algunos controversiales que traigo al programa, porque me encanta compartir con la audiencia. Tenemos una audiencia cautiva y además le llegamos a todo el mundo a través del internet. ¿Qué legado quiere dejar el Luz Peraza con todo lo que está haciendo, ha hecho, pero está haciendo ahora, en esta nueva etapa, desde que usted conoció a ese hombre maravilloso llamado Jesús. ¿Qué legado usted quiere dejar con todo lo que está haciendo cuando usted ya parta, ¿verdad?, a la presencia del Señor? Claro, yo quiero que me recuerden como alguien que siempre señaló hacia Jesús, como alguien que reconoció que todo lo que tiene, se lo dio Dios. Y por eso estoy todos los días en eso. Yo todos los días, la gente me pregunta, ¿cómo estás? Yo, bien, gracias a Dios, gracias a Dios, todo me ha salido bien. Y en todo proyecto que tenga que emprender, en todo proyecto, cada vez que voy a escribir un artículo, un devocional, que también hago devocionales ahí en CBC La Voz, yo lo pongo primero en las manos del Señor y le digo, Señor, sin ti yo no soy nada, pero contigo esto puede llegar a impactar a alguien y solo tú sabes cómo hacerlo, Señor. Entonces me pongo en sus manos y me dejo guiar un poco por él y le pido que él haga su obra a través de mí. ¿Algún consejo que le hayan dado que fue de mucho bien para su vida y que hasta el sol de hoy usted sigue ese consejo y que quiera compartirlo en el día de hoy con todas las personas que la están viendo? Pues yo pienso que el consejo que recibí fue ese de la oportunidad que tenía de entregarle mi vida a Dios si quería pasar la eternidad. O sea, digamos que para quienes me están escuchando, imagínense una cuerda muy larga. Hay un pedacito que es la vida. La vida tiene un tiempo, ¿verdad? Y el resto de la cuerda, y eso fue un video de Yesis, el resto de la cuerda que no tiene fin es la eternidad. Entonces nos pasamos la vida preocupándonos por ese pedacito, por lo que obtenemos, por lo que logramos, queremos tener una casa, queremos tener un carro, queremos tener... Y todas esas cosas las queremos tener para llenar un vacío que solo llena a Dios. Eso, eso es un consejo que siempre doy. No trates de llenarte la vida con cosas, ni con eventos, ni con personas. E incluso eso, el amor bien buscado tiene que estar aprobado por Dios. Entonces, ese sería el consejo que yo daría que tomen la decisión en este momento de recibir a Cristo porque esa eternidad, cuando mueras, va a haber un tiempo que en realidad es posible que no sepas si es verdad que va a haber ese tiempo que vas a estar vivo en otra forma como el espíritu. Yo digo que somos cuerpo y somos espíritu. Así es. El espíritu nos lo dio Dios. Ese espíritu se va de aquí y se muere el cuerpo. Pero, ¿a dónde se va? Entonces, ¿quieres pasar la eternidad en un lugar bueno? Toma la decisión ahora. Invita a Jesús a tu vida. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, quiero que entres en mi corazón y que me guíes y me ayudes. Y Él lo va a hacer. No es una fórmula específica, no es una oración específica, es simplemente realmente pedirle a Dios, yo quiero saber que yo cuando muera yo voy a estar contigo. Amén. ¿Dónde pueden conseguir, hermana, Malos? Toda esa gente que quiera contactarla, que quiera a lo mejor, no sé, invitarla para que ustedes su testimonio, ¿dónde la pueden localizar? Claro que sí, yo tengo mi Facebook que abro bastante frecuentemente que es El Luz Peraza Oficial. Tengo otro que es El Luz Peraza que tiene una bandera de Venezuela y donde es un poco más como familiar, pero el que es de trabajo y el que más abro a diario es el que dice El Luz Peraza Oficial y ahí me pueden contactar, me pueden escribir a través del Messenger y yo por ejemplo ahorita acabo de hacer como te dije esa obra de teatro que la podemos llevar a las iglesias, también me invitan a las iglesias a dar mi testimonio, es posible que a finales de este mes o principios del otro voy a estar en Katy, Texas en una iglesia ya que me invitaron a hacer eso, pero bueno, ellos están haciendo algunos ajustes porque se mudaron y entonces todavía no sabemos si va a ser este fin de semana que viene o no. Amén. Pero puedes conseguirla en todas las redes, Facebook, Instagram. Así que hemos llegado ya al final, como yo siempre digo, lo bueno, se acaba rapidito en mano de luz, pero gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Hit. Forever. Forever. Hit por siempre. Amén. Dios me la bendiga y que no sea ni la primera. Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando hoy. Amén. Dios le bendiga y que no sea ni la primera ni la última. Así que, Dios le bendiga, Jorge, esto se acabó, llévatelo. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!